Bueno, confío en que tengo tiro automático, igual que no le fordeas Merda, no le fordeas No eres deas Ya me molaría, eh Bueno, tampoco exageremos Es que pasa que yo este... Bueno, pero una cara Bueno, o sea, pero una cara E o este, o que pasa que yo veixo un 4k, e o otro no Teño que puñelo un 2 Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Tenemos que pasar utilidad? ¡Ah, no! ¡Ay, sí! ¡Sí! Sí, pero ese tiene que ser presencial ¡Eh, mañana podes, oh! Sí, mañana no hago nada Pues qué, ¿pasamos lo bañado? Bueno, pasamos un cacho, empezamos Dio, si queres, si Si, si, si Para mi no me fallo A ver, no Miramos mañana luego No, pues bueno, vale Ya estoy probando yo una skin Voséu, yo voy a empezar a ir ahora Que tengo tiempo de mutear Vale, tampoco eso Vamos a ver No, si este mapa no me estaba mal tampoco, eh No, igual a un luche Es lo más completo Trinqué un coche da paz Es lo más completo porque ten auga E ten eh Ten aire Ten boas altitudes también por ahí, por algún sitio Entonces sea un mal guapil Pasa con de neve Pues también está muy guapo, claro Además, el problema de de neve Acompaña muy poco tiempo, ¿ano, tío? ¿Para que me disparas? ¿Pensas que no te vengo? ¿Pensas que no te vengo? Un tío de luteo, ¿sabes? Puta mierda Tampoco me puedo ir muy longe porque Había peña parado para arriba, creo Bueno Bueno, ahora hay 50 personas, eh O sea, no debía haber más o entrar Siempre hubo 50 ¿Qué dices? Cuando llegamos ahora siempre hay 30 No, para que el show Jugamos siempre hasta el mañazo Bueno, eso sí Eso es verdad No sé qué cojones marcan Lo estoy pasando en la mía lancha motora Me cago en Dios Perdí la vida toda, tío Pero ¿cómo puede quitar tanto eso, tío? Aspeta y me cagan ya Perdí la vida toda No, vamos hasta esta No, esto no se me cagan ¿Pero cómo va a ir y tanto caos? ¿Calquera de los dos? ¡Cantura! ¿Por qué se puede ir a lo loco, poludo? ¿Tiraríanse de coche? ¿Por qué no lo puedo usar un poco? No, ¿qué va a ser si con esos dos ahí? Ya nos quitaron todo. No, 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 no. ¿Me la puse este? Sí, o sea, allí dicen a Paco que volaba más este. Pero no me fai caso. ¡Claro, vola más porque te tiras! ¿Pero cómo puede ser o si vos incasco? Pues, si... Esto no es problema. Si haces ahí una inutilidad, ¿qué te vas a hacer? ¡Cantura! ¿Para qué te disparas o? ¿Para qué te disparas? Tengo que dar un poco un rato para que vaya en red. Pero un poco. Sí, claro. Este ya se sabe que es más tipo Fortnite. A ver, tengo que dar un poco, pero... ¡Cantura! Y de así dispersas se que me indio, ¿no? Sí, Fortnite Fortnite de todo no es. Bueno, pues no sé qué hacer. ¡Cantura! ¡No se sabe que es más por hacer! Claramente. Claramente. Cia si comendo 50 eh. Non morre unir tanto. Cia ci dico. Questa raro. Bastante raro. Gracias. 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 Acabarca. Acabarci. Acabarci. Macio. Nuoble, creo. Invelo. No. Lo hace. Acercadelo. Si. No, no... No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. A morrer una chispaza de él solo en un momento Si Claramente Y ahora tocan los aros ¿Qué se parece? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Hatei un! ¿Coseo de ardilla algún pero no lo matei? ¡Dios! ¡Matei que un bende! ¡El profesional! ¡Festional! ¡Ten aquí causas! Bah, estoy petado, tío. Estaba petadísimo, así que... ¡Festional! ¡Está vivo, eh! ¡No, no, esto! ¡Marca, marca, marca! ¡Ahí! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Ya maté! Ok. Sería coleguilla. ¡Joder! ¡Aquí hay peña, eh! ¡No lo ve, chico! ¡Ay, dónde? ¡Marca, ahí! ¡Pon aquí! ¡Ahí está, cabrón! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ojo, cae más, eh. ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Macho! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡Que quedan 15 segundos, loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Marca! ¡Sí, ellos están más adelante! ¡Desde aquí no sé a quién le tiran! ¡Marca un perro! Pues ahí estarán. Estamos muy lejos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un 1 vía, eh! ¡Es que no me voy a pronto! ¡Gracias! ¡Pero mejor no tienes armas! ¡Marca! ¡No tienes escopeta! ¡Tienes escopeta vos! ¡No, no sé! ¡No sé cuál son! ¡Gracias! 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 Tengo todo, a ver si no me fulminan con lo resto Cuidado que estás muy solo ahí, eh Vente, vente, vente con vosotros Esta zona debe ser nueva, ¿no? No me sona mucho Va, que quedan 12 a 6 Oh, mierda, mierda, no sé si llegarei Me cago en todo Pero como te estás tanto Tarde yo No sabes yo Buf, hay que irpillar la zona, hay que irpillar eso Corre, corre Corre como una puta Aquí del lado, helicóptero Pues el helicóptero está no quito pino, joder No ves que estamos no cerca Cúrete, cúrete Vente, póndanos Vente, vente, vente Pueden vir por cualquier esquina Vigila, vigila, estoy mirando para todos los lados Yo también, pero Que quedan 4, que como, como Ya ganamos Buah, nada, no vigilen nada Ya se acabó No han estado No han estado No han estado en la zona Pues morreron por algo Vamos, porque si no No se explica, tío Bueno, pues nada Nunca habían que pasar a esto Se quedaban 14, en teoría Paso, después pagas tiros perfectos Que ardele 4 Non creo, eh Eh, que pasaría Porque había 14 De repente 10 De golpe desapareceron Estarían fora da zona Y morreron por eso Ostras, pero son veguinútiles, tío Ve, vea, maté a 1 Veo a 2 Tía, debe ser la primera vez Que me meto co equipo inteiro Os 4 Tío, no, pero Yo iba muy cheto Desta vez, eh Pero cheto, cheto, eh Digo, tan cheto Que era nivel 3 Casco Armadura nivel 3 Pero también Yo tenía todo a máximo Curas Sabes, esas armas Tiñan Tío, no, pero Tío, no, pero